Hoy os vamos a enseñar una casa montañesa aquí en Las Fraguas, que se encuentra ubicada en la ladera sur de la montaña. Impresionante paisaje. Por aquí pasaba un camino real y hay un monolito con dos relojes solares que indican direcciones. Como podéis ver, la casa es grandísima. Tiene un espacio cuadrado, hay un carro ahí, no sé exactamente. La fachada le pega el sol todo el día. El balcón así que os podéis imaginar estar ahí en el balcón al soluco. La piedra en la que está construida es impresionante, piedra de sillería. Fijaos los bloques aquí en la ventana. Y vais a ver ahí en el marco de la puerta, que también es de piedra, unos símbolos que derrotaban una historia en la casa. Bueno, la escalera es digna de reseñar, ¿eh? Es digna de reseñar porque no está construida. A ambos lados de la casa hay espacios para convertirlo en terracitas, en zonas de descanso. Y bueno, el paisaje es asombroso. Me ha pasado. Muchos sitios para visitar tenéis en el entorno que rodea la casa. Y muy guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!